Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy les traigo el horóscopo Leo bajo la expectación Júpiter en Libra para el año 2017 le voy a dar una serie de aspectos astrológicos también, a Leo le viene marcada la carta del 7 de copa y la carta de, en este caso, la generosidad de alguna manera, antes de comenzar estos, digamos, estos, este horóscopo quiero darle ciertos aspectos astrológicos, Júpiter, cuadratura, Plutón caminos sombríos y resquebrajosos que pueden ser superados sin prisa pero con determinación personal Saturno en Casa 12, a veces es necesario aflojar la correa porque se ha llegado a la cima para lanzarse nuevamente a la aventura Saturno Trinurano el arte orientado al ambientalismo puede hacerte brillar como las estrellas ahora sí, vamos a comenzar sin más preámbulo el horóscopo Leo que le sale esta carta y el 7 de copas a Leo después voy a dar el mensaje de las historietas Leo, recibir la inspiración necesaria para vivir será un elemento que podrás trasladar a tu ámbito laboral te lo certifica el 7 de copas, Leo por lo cual, actividades recreativas y deportivas conjugarán muy bien con ese poder interior que será como un sol que brillará en ti es un año muy importante para realizar esos esfuerzos que te conlleven ascender a nivel laboral muy marcado, amiga, amigo de Leo por el 7 de copas cuando se habla de poder trasladar esa inspiración que vas a darse en ti que vas a recibir vas a recibir esa inspiración necesaria para vivir será un elemento que podrás trasladar a tu ámbito laboral eso te lo certifica el 7 de copas y cuando se habla de ese poder interior que será como un sol que brillará en ti será esta capacidad generativa que tú aportarás al mundo amiga, amigo de Leo ahora sí, amigos vamos con el horóscopo lo que son ya concluido el horóscopo vamos a el mensaje lo que son las historietas cita textual de Wikipedia una historieta es una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto así como al medio de comunicación en su conjunto partiendo de la concepción de Will Eisner de esta narrativa gráfica como un arte secuencial Scott McCloud llega a la siguiente definición ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información u obtener una respuesta estética del lector sin embargo no todos los teóricos están de acuerdo con esta definición la más popular en la actualidad dado que permite la inclusión de la foto novela y en cambio ignora el denominado humor gráfico bien, amigas, amigos hablar de las historietas es un elemento bien importante en nuestra historia más allá de la posmodernidad es un elemento que se ha mantenido vigente en la época de la transmodernidad un elemento que a partir de una serie de imágenes se transmite una información hay historietas que de alguna manera historietas que de alguna manera pueden llegar a incidir en lo que es incidir en lo que es nuestras vidas lo que son nuestras vidas pueden incidir bien sea positivamente hay historietas que de alguna manera dejan un trasfondo bien importante que nos permiten tenemos que hablar de historietas que nos permiten por ejemplo es importante señalar a Mafalda Mafalda nos da un mensaje bien trascendente nos da una ilustración gráfica que nos permite trascender como personas mensajes vinculados con la salvación del mundo mensajes vinculados sobre todo con la paciencia con la serenidad inyectarnos esa esa inyección de de ese compuesto tan especial que nos conlleve a la paz y a la serenidad personal en el mundo cómics los cómics las historietas forman forman parte de nuestra vida diaria que se distribuyen en la en los dispensadores se distribuyen en los centros comerciales se distribuyen en los diferentes lugares en los kioscos para así impregnar nuestras vidas de un momento grato pero sobre todo en el caso de las historietas de luchas de los superhéroes sembrar no hay duda un ejemplo pudiéramos decir bien marcado por júpiter en libra expansivo cuando se habla de la defensa del mundo de la defensa de los ideales a nivel mundial excelente amigas amigos excelente amigas amigos este fue el mensaje el horóscopo leo y el mensaje las historietas que ya va mucho más allá de la posmodernidad y en el marco de la transmodernidad se puede decir que las historietas siguen vigentes a través de las revistas y por supuesto las historietas online que han permitido y que permiten de alguna manera mantenernos entretenidos cuando a nivel de la internet a nivel de las redes sociales se hace también humor gráfico a partir de las historietas entonces podemos decir que se puede concluir que definitivamente también en la época de la transmodernidad están presentes y desde la perspectiva histórica del todo como lo diría la O.C. del todo de un mundo más completo de lo que es la integralidad se pudiera decir amigas amigos que hablar de historietas como por ejemplo antiguas historietas antiguos cómics como que que hacen esas referencias a luchas vienen a ser parte de la vida porque la vida siempre es una lucha entre el bien y el mal excelente amigas amigos este fue el horóscopo Leo y el mensaje especial las historietas y los cómics recuerden estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos